El lobby en Bogotá es sobre el aeropuerto y los autostavos. Sí. ¿Por qué? Porque acá hay gente muy poderosa, históricamente ha tenido acceso a la nación, a los ministros, a la cúpula militar, que son empresarios, cafeteros, gente. Y es un proyecto de 40 años. Ahí muchas familias poderosas de la ciudad han tenido como una manera de sobrevivir del Estado. Es un problema que ha tenido en mil problemas de corrupción. Pero para mí ha sido titánico poner esto en la agenda de manera solitaria. Como tú pusiste en la agenda el cambio climático después de los Acuerdos de París, este tema en Colombia. He sido el líder colombiano y latinoamericano que está luchando por el cambio climático un poco. Eso es lo que estoy haciendo en la ciudad. Cambiándole una concepción. Pero entonces el aeropuerto es un proyecto de las élites. Es un proyecto de las élites. La verdad es que la región podría necesitarlo si se hiciera. Sin embargo, siento que es 20 años perdidos, plata perdida, y que siento que no tiene como apoyo popular. La gente no está deseando eso. La gente todavía no... Hay otras cosas que son más importantes para ellos. No se muestran los aviones. No sé si hay cosas que se podrían hacer que... Está aguantando hambre. Ahora en Palestina hubo una movilización de comunidades desplazadas para poder adquirir los terrenos y empezar a mover tierra. Y Palestina... Por supuesto que lamentable la puesta en escena del alcalde de Manizales y el presidente Petro el pasado sábado en la ciudad de Manizales. Yo creo que eso fue todo preparado. Yo no creo que haya sido una improvisación o que en una pequeña cabina del cable aéreo que comunica Manizales con Villamaría hay un infiltrado que ha querido sacar ese video que todo el mundo conoció de cómo el alcalde le decía al presidente Petro que el aeropuerto era un proyecto de élites. Inclusive dijo que de militares. Yo no sé qué tiene contra los militares. Era un proyecto... Había inventado la élite para vivir del Estado. Bueno, una cantidad de cosas completamente... Pues yo diría que vergonzosas porque no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Este proyecto de aeropuerto, entre otras cosas, se está ejecutando, que tiene no solo todos los estudios técnicos validados internacionalmente, el cierre financiero, está todos los recursos de estar en un patrimonio autónomo. Digamos que un proyecto que está completamente viabilizado y que está en ejecución, pues yo creo que resuelven pararlo porque el argumento que yo les digo, que se habla en ese video, son completamente fuera de lugar. Aquí ha habido una reacción muy importante desde el domingo, desde el mismo sábado, desde las fuerzas vivas de la ciudad, de los gremios, de la clase dirigente del departamento de Caldas en contra de esas instalaciones del alcalde, pero creo que no va a ser suficiente. Yo creo que aquí tiene que haber una reacción masiva de la ciudadanía de reclamarle al presidente de la República lo que le corresponde a los caldenses. Es que esto no es si quiere o no quiere hacer el aeropuerto, es que el aeropuerto ya tiene los recursos y ya se está ejecutando. Ahora, si un contratista le ha fallado al aeropuerto, eso es otra cosa muy distinta. Eso no tiene nada que ver ni tiene por qué pagarlo en la región. La región ha luchado casi 50 años por este proyecto y no puede ser que ahora el señor Petro y al alcalde de Manizales se les ocurra, lo que un millón de caldenses quieren que se haga, pues no se hace. Ahora, mucho me temo, doctor Fernando, que esto sea más bien una estrategia de la teoría del decrecimiento y yo creo que si uno con la teoría del decrecimiento que le está aplicando a Gustavo Petro, que no es otra cosa que una manera sofisticada de aplicarle la biología comunista, de un presidente comunista, si quiere que el comunismo sea el que esté en todos los rincones de la patria, pues qué más comunismo aplicarle al departamento de Caldas que quitarle el gran proyecto que le va a generar todo el desarrollo a esta ciudad, a este departamento y sobre todo a esta zona centro-sur, inclusive a todo el occidente del país. Pues por supuesto que en la teoría de Gustavo Petro, una obra de infraestructura de semejante envergadura que va a sacar a Manizales y a Caldas del atraso que tiene en términos de competitividad por no tener un aeropuerto eficiente, pues el mejor golpe que le puede dar al decrecimiento de este departamento es no construir el aeropuerto. Entonces yo creo que es un tema también ideológico. Aquí habrá que decirle al departamento de Caldas que no es suficiente con las 20 o 30 cartas que han salido de gremios y de la sociedad civil y de los políticos del departamento de Caldas, de los congresistas, de alcaldes, apoyando el proyecto. Eso no es suficiente. Aquí va a tener que salir la gente a la calle a protestar de manera masiva para que el proyecto que no es proyecto, que está en ejecución, que ya tiene el cierre financiero, que tiene todo un esfuerzo de cientos de caldenses a través de la historia para hacerlo realidad, pues que un alcalde que se le ocurrió de un momento a otro estigmatizar el proyecto porque lo apoyó, le inyectó recursos, hace parte incluso del modelo de patrimonio autónomo que se creó para que hubiera total transparencia en el manejo de los recursos. Él hace parte de ese patrimonio autónomo, pero de un momento a otro le da por no construirlo con la idea de que es más importante su proyecto de cables adereos que el aeropuerto. No, que hagan los cables, pero no a costa del proyecto del aeropuerto. Yo diría que esa es como la idea general que está ocurriendo y vuelvo y le repito, de la única manera en que se podrá tratar esto es si masivamente la gente sale a reclamarlo y a protestar y a que se vea que realmente esto tiene todo el apoyo del pueblo caldense que por tantos años ha querido que se construya ese aeropuerto tan importante para el desarrollo del departamento de Caldas. Yo diría, al final le diré que mi conclusión es que es un tema ideológico, que es comunismo puro y duro, lo que necesitan es decrecimiento del país y qué mejor golpe al decrecimiento de Caldas que no construir el aeropuerto. Yo creo que eso es lo que hay en el fondo de todo esto. Porque usted ha dicho cosas muy importantes. La primera, este no es un proyecto con nombre propio, este es un proyecto que lleva 50 años donde miles de caldenses han participado y han tratado de hacerlo realidad desde que el ingeniero Gustavo Robledo y Sasa digamos que vislumbró que ese era el gran proyecto que podía volver competitivo al departamento de Caldas. Cuando a uno le preguntan por qué el aeropuerto del café, es porque Manizales, el eje cafetero se volvió el destino turístico más importante de este país y por supuesto Manizales, en términos de turismo, que se supone que este gobierno es el eje de desarrollo para el país, pues eso es lo que dicen, pero no, no lo están cumpliendo. Es cuando usted mira la competitividad de las tres capitales del eje cafetero Manizales está en un desequilibrio con Pereira y Armenia porque precisamente no tiene aeropuerto. El aeropuerto de la Nubia no tiene sino una aerolínea operando y vive completamente cerrado porque tiene unas especificaciones muy complicadas para su operación. Entonces, por supuesto que por eso este es el gran proyecto anhelado por el pueblo caldense. Por supuesto lo que le va a generar este proyecto es un gran desarrollo a toda la región y al departamento de Caldas. Es completamente incomprensible que en términos lógicos el alcalde de la ciudad, y esto es toda vergüenza, digamos, a nosotros los manizaleños, cómo es que nuestro alcalde se opone al mayor proyecto de desarrollo del departamento de Caldas, que es un proyecto que además está apoyado absolutamente por todos los partidos políticos. Este proyecto tiene una condición muy particular y es que en esta última vez, digamos que este ejercicio que se hizo en los cuatro años anteriores fue liderado por todos los partidos políticos. Aquí nadie quedó excluido absolutamente, entre otras cosas porque tiene dos leyes de la República, dos leyes de la República apoyados por todos los congresistas representantes a la Cámara y senadores del periodo anterior. Ahí estaba incluso el senador Petri. O sea que esto tiene, si algún proyecto ha incluido absolutamente todos los sectores sociales y políticos del departamento de Caldas, es este proyecto que se está ejecutando en este momento. Se pegan de algunas historias del pasado, pero mire, le voy a contar una cosa y le voy a hacer llegar el libro yo a usted, doctor Fernando. ¿Cómo le parece que la Universidad Nacional, usted de Manizales, se le ocurrió el año pasado que había que contar la historia de Aerocafé porque es una historia muy larga, es una historia de casi 50 años? Y nos pidieron a muchas personas, entre ellos a mí me pidieron que escribiera un capítulo, y tiene como ocho o nueve capítulos, es decir, esto está escrito por muchas personas. Es un libro que se llama Aerocafé, una historia que contar. Se lo voy a hacer llegar porque lo lanzaron ayer y a mí me pareció muy importante, por supuesto que no hubiera preferido que lanzaran este libro a la Universidad Nacional, pero celebrando que se está construyendo el aeropuerto del café y que lo vamos a tener en una fecha del primer avión aterrizando, pero fue en estas condiciones, pero qué bueno para que se conozca la historia de lo que hay detrás de esto y todos los grandes esfuerzos que han hecho tantos caldenes por hacerlo realidad, para entender el tamaño despropósito del alcalde de Manizales de Petro e irse en contra de este proyecto anhelado por absolutamente toda la población. Aquí pasó el sábado una cosa muy particular, doctor Fernando. Viene el presidente Petro a Manizales, ¿por qué le digo que es una puesta en escena? Porque en la sede de arquitectura de la Universidad Nacional, en el cable, que fue donde se hizo la reunión pública, no dejaron hablar a absolutamente nadie que estuviera de acuerdo con la del aeropuerto cuando la inmensa mayoría de caldenes... Ayer hicieron una reunión, yo no estuve en ella, yo fui al lanzamiento del libro porque yo soy, digamos que escribí un capítulo de ese libro, pero paralelamente estaban absolutamente todos los políticos de este departamento reunidos con el gobernador de Caldas, con los gremios y con sectores sociales de Palestina, que es el municipio más afectado hoy de Chinchina, todos viendo a ver qué hacer para apoyar el proyecto, para entender uno la dimensión del apoyo que tiene semejante obra y que pues no tuvo ningún problema el alcalde de Manizales y el señor Petro de salir a decir que no, que es que van a ser el diamante de cables de Manizales, que es el sueño del alcalde de Manizales, a costa de construir el aeropuerto del café, cuando lo uno no tiene que ver con lo otro. Si quieren hacer los cables, que hagan los cables, pero eso no tiene que ser destruyendo el proyecto de aeropuerto del café. La única explicación que cabe es un tema ideológico de decrecimiento para Caldas, el golpe más grande que le pueden dar al crecimiento de este departamento, de esta ciudad de Manizales, de este centro sur, de este occidente del país, es no hacer el proyecto de aeropuerto del café y obstaculizarlo, porque es que tiene cierres financieros, tiene patrimonio autónomo, tiene todo en ejercicio. Hombre, ¿quién afirma Spauñola o OHL, que tiene el primer contrato de movimiento de suelos? Incumplió y le tuvieron que cancelar el contrato, eso no quiere decir nada. Ahí está todo absolutamente viabilizado técnicamente y financieramente para que vengan a salir ahorita que quedan entredicho el proyecto, porque hay que resolver si Manizales es la capital del conocimiento del mundo o si tiene aeropuerto. No, no, es que no es si lo uno o lo otro, es que el aeropuerto lo tienen que hacer, tienen que respetar la voluntad del pueblo caldense y ahorita le toca al pueblo caldense, hay expresiones de medios de comunicación, de toda la prensa, de todos los políticos, de la clase dirigente, de sectores sociales, del municipio de Palestina, del municipio de Sintina. Ahorita hay que salir a protestar de manera masiva para que el gobierno del presidente Petro entienda que no puede venir a jugar con los anhelos del pueblo caldense y que el alcalde de Manizales rectifique lo que ha hecho porque le ha hecho un enorme daño. Tal vez va a quedar en la historia como el caldense que más daño le hizo al departamento de Caldas el actual alcalde de Manizales y no rectifica su posición porque es completamente contraria a los intereses del departamento de Caldas y a los intereses de la inmensa mayoría de ciudadanos. Entonces, yo diría, pues como para redondear que es un tema ideológico de aplicarnos el comunismo puro y duro. Hágase esta reflexión, doctor Fernando. ¿Usted ha oído anunciar una obra de infraestructura grande en los 62 años de la dictadura cubana? Yo no conozco. ¿Usted ha oído alguna obra de infraestructura grande importante en los 22, casi 23 años de dictadura venezolana? En Venezuela, las cifras dicen que en la última década decreció la economía en un 70%. Ese tema del decrecimiento que anunció la ministra de Minas y Energía y que apoyó en los trinos el señor Petro, es ni más ni menos el comunismo que están aplicando en este país y a donde nos quieren llevar. Y la mejor forma de aplicarle el comunismo puro y duro, que es pobreza y decrecimiento, al departamento de Caldas es no construyendo el aeropuerto de café. Es la única explicación. De resto, no hay ninguna explicación para semejante barbaridad que está haciendo el alcalde de Manizales con el presidente Petro.